Ya está el reporte de las noticias para este día. Hoy les contamos sobre la separación de la Unidad Nacional Azul y Blanco de la Alianza Cívica, sobre los ataques a mujeres periodistas independientes y sobre un recurso contra el nombramiento del jefe del ejército. En noticias internacionales, la juramentación de Juan Guaidó nuevamente como presidente encargado de Venezuela. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dijeron que se separan como parte del proceso de construcción de una coalición opositora. Miembros de ambas organizaciones explicaron que se trata de una división de mutuo acuerdo y que no obedece a diferencias entre sí. Guillermo Incer, miembro de la UNAB, dijo que el tema se ha discutido durante varios meses y que ambos entes opositores consideran ilógico que una coalición nacional opositora se conforme entre una organización que está dentro de otra organización. Incer se refiere a que la UNAB fue integrada en octubre de 2018 por organizaciones surgidas durante las protestas de abril de 2018 contra el régimen de Ortega. Entre ellas estaba la Alianza Cívica. También expresó que la separación es estratégica para que la Alianza Cívica atraiga a sectores que tienen alguna reticencia con la UNAB, mientras que la unidad haría lo mismo con otros sectores que no comulgan con la Alianza. La iniciativa nicaragüense de defensoras de derechos humanos destacaron las amenazas, el acoso y el hostigamiento hacia mujeres periodistas independientes de parte de personas afines al gobierno. Las periodistas y sus familias sufren difamaciones, ataques digitales y físicos, ciberacoso, hostigamiento, robo de equipos de trabajo, amenazas y violación de privacidad. Las denuncias de las víctimas son parte de un reporte de violencia hacia periodistas independientes, que contiene casos ocurridos en los últimos tres meses de 2019, elaborado por la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. De las 33 agresiones en ese periodo, 13 fueron hacia mujeres. En cuatro se cometieron agresiones identificadas como violencia sexual. La Organización Defensores del Pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento del jefe del Ejército, Julio César Avilés. Daniel Ortega anunció el pasado 17 de diciembre de 2019 que Avilés se quedaría en su cargo por cinco años más, en el que lleva ya 10 años, pues fue nombrado por primera vez en 2009. Se trata de la segunda reelección y tercer periodo de Avilés. Los abogados que presentaron el recurso dijeron que la decisión de Ortega viola tres artículos constitucionales. Explicaron que el nombramiento de Avilés por 15 años en el puesto afecta al resto de integrantes de la institución castrense, que se ven impedidos de ascender. También señalaron como irregular el adelanto de fecha del nombramiento de Avilés. Si nosotros vemos que la ley dice que el nombramiento tiene que hacerse el 21 de diciembre y el señor presidente lo hizo con 33 días de antelación. Juan Guaidó fue nuevamente juramentado como presidente encargado de Venezuela. Este martes hubo forcejeos entre la Guardia Nacional venezolana y los diputados de la oposición que intentaban ingresar para sesionar. Periodistas fueron agredidos por civiles armados simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. La policía finalmente dejó pasar a Guaidó y al resto de diputados luego de grandes tensiones. Una vez dentro, la mayoría opositora se encargó de volver a votar a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, pero esta vez dentro del Parlamento. En nombre de Venezuela, juro cumplir con los haberes de presidente encargado de buscar solución. Los diputados chavistas reconocieron a Luis Parra como presidente del Parlamento el 5 de enero pasado, luego de que no dejaran entrar a la votación a los diputados opositores, quienes eligieron a Guaidó después en la redacción de un periódico. Así Venezuela cuenta con dos presidentes de la Asamblea, que no se reconocen entre sí. A Guaidó, una cincuentena de países, lo reconoce como presidente encargado. Parra es acusado de corrupción por su partido y alega ser opositor. En la revista New les invitamos a leer por qué Australia está siendo devorada por las llamas. El artículo contiene claves para conocer la crítica situación de los voraces incendios. Este ha sido el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.